Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Adrián Mora aceptó que aún deben mejorar en la zona defensiva. Después de que se jugaran cuatro jornadas en el clausura 2020, los Diablos Rojos del Toluca han recibido siete goles, por lo que la parte defensiva del conjunto choricero es el principal tema a trabajar en las próximas jornadas. Así es como lo ve el central mexicano del cuadro Escarlata, Adrián Mora, quien declaró que aún les falta tener más comunicación en la zona defensiva del club para así poder conseguir mejores resultados. Siento que nos hace falta un poco más de comunicación. Fuera de eso, siento que hemos hecho un buen trabajo y que estamos bien. Solo es cuestión de comunicarse. Tras dos empates en las últimas jornadas, Mora siente que se han quedado cortos en sus encuentros previos, por lo que para el duelo de esta jornada 5 ante los Cholos de Tijuana esperan tener mejores resultados. Esperábamos algo mejor, pero hemos rescatado puntos y tenemos que seguir por la misma línea, trabajar un poco más para ganar, para sacar los tres puntos. ¿Y Leonardo Fernández interesa al FC Porto? El futbolista uruguayo de 21 años Leonardo Fernández ha sido la revelación de lo que va del clausura 2020 con goles y buen fútbol con los Diablos Rojos del Toluca. El jugador ha dado de qué hablar. Los aficionados choriceros quieren que su club haga un esfuerzo por quedarse con el charrúa que pertenece a los Tigres, pero es algo que por el momento parece complicado. Otra de las noticias que estuvo circulando fue sobre un repentino interés por parte del FC Porto en Fernández. Sin embargo, todo ha sido una fake nukes, pues el equipo de los dragones no está interesado en el jugador y todo ha surgido como un rumor en Twitter que varios periodistas creyeron cierto. El préstamo que tiene Fernández es sin opción a compra, por lo que aunque los Diablos lograran juntar una cantidad superior a lo que piden los felinos, no podrán comprarlo. Y aficionados de Toluca arman vaquita para comprar a Leo Fernández. El futbolista uruguayo de 21 años Leonardo Fernández ha sido la revelación de lo que va del clausura 2020. Con goles y buen fútbol con los Diablos Rojos del Toluca, el jugador ha dado de qué hablar. Los aficionados choriceros quieren que su club haga un esfuerzo por quedarse con el charrúa que pertenece a los Tigres, pero es algo que por el momento parece complicado. Fernández, quien pertenece a los Tigres, estaría blindado por el conjunto regiomontano, ya que según información de Multimedios Deportes, la cláusula de rescisión del charrúa estaría rondando los 15 millones de dólares. Es por eso que se registró su contrato con Tigres y su cláusula de rescisión, muy por encima de esos 8 millones que se habla. El jugador está blindado y en junio debe estar en Tigres, aseguró una fuente del club a Multimedios Deportes. En un esfuerzo de los aficionados de Toluca circulan imágenes en redes sociales donde los aficionados indican con un hashtag compremos a Leo en busca de armar la famosa bajita para comprar al futbolista que ha tenido gran rendimiento con el cuadro dirigido por José Manuel de la Torre y que se marchará luego de su año de préstamo. Por otro lado, indican que quieren conseguir 20 millones de dólares, es decir, 5 millones más de lo que piden en su cláusula. Fernández tiene 4 partidos jugados con el Toluca y ostenta 310 minutos dentro del terreno de juego y ha logrado 3 goles que han significado puntos para su equipo.